Hombres y mujeres garífonas compartieron un espacio de vivencias en torno a la historia de sus ancestros, permitiendo fortalecer los conocimientos e identidad de las raíces culturales a la que pertenecen. Este tipo de espacio es muy necesario seguirlas promoviendo, porque a través de este espacio es donde nos podemos ir empoderando más sobre nuestra identidad, sobre nuestros valores culturales y también poderlas ir compartiendo, enriqueciéndonos y dar a conocer aquella lucha milenaria que hay sobre la preservación de la cultura garífuna. Una cultura que ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y también declarada por Nicaragua como Patrimonio Cultural de la Nación. Quiere decir grandes oportunidades para la cultura garífuna, grandes oportunidades para seguir preservando esos valores, preservando nuestras raíces, para seguir promoviendo la cultura, aprendiendo la lengua y muchas otras acciones más que hay detrás del desarrollo cultural en esta región Caribe Sur. En este contexto se enfatizó en el significado del buen vivir siendo un aspecto fundamental la hermandad entre todas y todos desde lo laboral y social. Fue un momento de compartir, compartir experiencias sobre nuestra medicina, sobre nuestras costumbres, sobre nuestros ancestros, sobre nuestras personas adultas mayores de nuestra comunidad, la forma de vivir, la forma de convivencia, su cosmovisión. También planteamos también la forma de dónde estamos, dónde queremos ir, cuántos somos, quiénes somos y fue una experiencia muy enriquecedora. Fuimos raptados de África para ser vendidos como esclavos y terminamos mezclándonos con indígenas americanos, convirtiéndonos en lo que somos hoy por hoy, garífunas, garinagú. Compartí el día de hoy mis historias, mis raíces, la cultura y la tradición. Estamos incluyendo a todas las personas que tienen un gran sentimiento para el pueblo garífono. Porque el pueblo garífono estamos aquí, muchos de nosotros emigramos de los 80 aquí en Bluefield. Y entonces este espacio es bueno porque estamos haciendo un reencuentro, estamos viendo la potencialidad y los recursos humanos que han sido producidos aquí en ambas universidades. Como yo soy un producto de ellos, como estudié la ingeniería agroforestal graduado de aquí. Y entonces esos conocimientos yo los quiero compartir otra vez con nuestra gente allá. Muchos que desconocemos nuestra historia. Como se comentaba, hay muchos que crecieron sin saber que pertenecían al pueblo garífono. Entonces esta historia viene a fortalecer nuestro conocimiento, a fortalecer nuestra identidad y a ayudarnos a seguir ese camino. Porque si la persona no sabe su historia, tampoco va a saber el caminar. La actividad fue desarrollada desde el trabajo de la Comisión Afrodescendiente de Huracán, el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario Intradec y el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica CEIM, como un aporte a la revitalización de costumbres y tradiciones de patrimonios culturales de los pueblos del Caribe nicaragüense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!